Después de que se diera a conocer la sobredosis que sufrió Demi Lovato y que la llevaron a estar internada en una clínica de Los Ángeles, la actriz y cantante finalmente reapareció con un emotivo mensaje para sus fanáticos en su red social de Instagram. Siempre he sido transparente sobre mi viaje con las adicciones. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que necesito seguir sobrellevando y aún no lo he logrado. Quiero agradecerle a Dios por mantenerme viva y bien. A mis fans siempre les agradeceré todo el amor y apoyo que me han dado durante toda la semana pasada. Justamente el portal internacional TMZ aseguró que una fuente cercana a la familia de Demi manifestó que la cantante aceptó ingresar en un centro de rehabilitación. Quiere estar sobria, quiere tener ayuda, entiende que requiere mucho trabajo y compromiso permanecer sana, pero es algo que desea, declaró la fuente. Y aunque se desconoce el lugar donde la cantante llevará a cabo su tratamiento, lo que se espera es que sea lo más pronto posible. Titi Aguilar en corto.